¿Sabes que la Facultad de Comunicación adaptó sus mesas de exámenes a la modalidad virtual? Entérate de todo en este video. ¿Cómo te escribís? Solo por guaraní y según tu condición en la materia que quieras rendir. En este turno de exámenes, inscríbete 10 días antes. Este plazo nos permite organizar las tareas administrativas, técnicas y pedagógicas para garantizar los exámenes. Si tenés algún problema con las inscripciones, comunícate por mail con el despacho de alumnos. ¿Qué necesitas para rendir? Primero, tu mail, el que figura en el sistema guaraní. Debe estar siempre actualizado. Debes colocar en guaraní el mail que usás con frecuencia. Además, es necesario que cuente con un celu computable con conexión a internet. Y dependiendo del tipo de examen, vas a necesitar una cámara web y un micrófono para acreditar tu identidad. Si tenés inconvenientes con alguno de estos requerimientos, recorda que podés comunicarte con la Secretaría Académica de la Facultad. Dentro de las 72 horas previas al examen, vas a recibir por mail las instrucciones y datos de acceso para rendir. Te recomendamos que en estos días entres al aula del examen para familiarizarte con ella, entender sus recorridos y además puedas poner a prueba tu tecnología. ¿Cómo va a ser el examen? Son cuatro las modalidades posibles, dependiendo si se requiere o no, de la conexión en tiempo real. Puede ser un examen oral por videoconferencia a través de Meet, Zoom o Big Blue Button. Puede ser un examen escrito online o en tiempo real. Puede ser un examen en vivo, mediante la creación de un aula virtual para dicho fin. O puede ser un examen diferido o offline en un plazo determinado, pero sin necesidad de conectarte en tiempo real. También podría ser un examen de modalidad mixta, una combinación entre offline y online. Para conocer las características y requerimientos de los exámenes, entra a la página de la Facu. Te vamos a estar ayudando. Cada mesa de examen va a contar con el acompañamiento de un personal no docente de la Facu que asistirá a docentes y estudiantes en cuestiones administrativas y técnicas. Éxitos en las finales. La Universidad Pública te acompaña.